Pero sí, jamás aquí ni a ella se lo recriminé. Pero dijiste dos veces una grosería que es muy fuerte y que es una falta de respeto para cualquiera de los dos. O sea, quiero... O sea, te soy sincera, cuando lo escucho, a veces escucho, hija de, y luego escucho, hijo de... Entonces, no sé exactamente cuál de las dos estabas diciendo. Jamás la insulté. No, eso no es. Yo nada más estoy diciendo lo que dice el audio. Sí, sí, y por eso, está bien, dije la palabra. Discúlpeme por la grosería, pero fue con Nathalie. O sea, ¿era jugando con Nathalie? Sí, sí. ¿Tú te acuerdas de eso, Nathalie? No. No, a ver, yo... A ver, voy a decir mil... Voy a decir un par de cosas. Para empezar, independiente de Kar, que me caiga súper bien y sea mi amiga y la considere delito. Pero, pero... No, no, no. Gastón la adora. Desde el primer día en que la vio. Y Kar a ella. Y siempre... Y siempre... Desde el primer día que guardó el contacto. Desde el primer día. Sí, sí, aquí el pleito no es... Yo no tengo tampoco ninguna duda. Lo único que digo es, la acusa a ella de mentir, pero cuando llega aquí, también está mintiendo cuando le dice, no, si no es contra ti. Entonces, nada más aprendan a decir las cosas. No, pero en realidad, en el pasillo, es que lo que pasó acá, él la defendió a ella y no fue contra ella. No fue contra ella, fue contra Sergio. Porque te dijo a ti, tú vas contra ella. De ella, yo le tiré a ella también. Y le dijo, tú le das a ella. No, 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 porque nunca te tiré a ti. No, no, lo sabía. Nunca, y lo sabes. Yo lo del plan parece que lo que tenía. Porque a mí no me parecía la situación en que nos engañó, digamos, y que yo quedé súper mal al que... Yo sé que es cosa pasada, pero que Sergio dijo, no, solo voy por ti y todo. Y Plas, en realidad, Sergio no tenía, con todo el respeto, Sergio, eres un amor, todo lo que tú quieras y todo. Pero no tenías por qué, digamos, llamarla a ella y sentarse ahí porque ya era harina de otra costal, de otra costal, como nosotros decimos en Ecuador. Entonces ya estaba desde el primer día y tú lo sabes, con Gastón. Y no se tenía que meter. Gastón es un nene que obviamente siempre necesita un respaldo, por decirlo así. Él se puede defender solo porque es un hombre. De verdad, es un hombre. A su corta edad. Y así hablan. Es un nene que necesita un respaldo porque es un hombre que se puede defender solo. Y por ahí, o sea, a ver. Y por ahí, o sea, quiero ver, Sergio, después de ahora lo que escuchaste, ¿cómo te sientes? Es un tema que ya yo quiero dejarlo a un lado. Ya hablé con Gastón, ya hablé con Kar. Creo que al final es una pelea simplemente de ellos. Yo mantengo lo que digo, siento que no estuve mal hablando las cosas porque le dije a Gastón igual que si en algún momento le incomodaba algo, que me lo diga porque somos amigos y lo espero de esa manera. Sí le pido disculpas a él si le incomodó y en algún momento yo no lo sentí así. Igual con Kar, en ningún momento fue una intención hacerla quedar mal o hacerlos pelear a ellos. Pero nada, creo que al fin y al cabo solamente es una pelea entre ellos dos. Y ya, yo quiero dejar ese tema a un lado, a Gastón lo considero un amigo, a Kar le deseo lo mejor en su relación, pero simplemente eso y ya. Y Kar, tú sientes que ya entonces así como todos dicen ese capítulo ya se cerró. A ver, yo espero que de verdad la palabra esa no haya sido para mí, espero, porque la verdad que yo no hice absolutamente nada malo. Si fue para él, yo entiendo que puede ser un impulso y el enojo de por qué Sergio seguía insistiendo con la conversación, lo entiendo, no digo que esté bien, lo entiendo, pero el de nos besemos y se besaron, eso estuvo extra, pero bueno. Bueno, antes que nada, sí, quiero volverlo a hacer. ¿A qué? A pesar la de la tarde. No, no, quiero volver, o sea, yo sé que fue un momento de impulsividad, nos juntamos los fosforitos, no es excusa, quiero, ya le pedí disculpas privadas, públicas, y fue un momento de impulso, todo, tampoco quiero decir que el agarrón y lo de ridículo estuvo bien, jamás estuvo bien, mamá, perdóname, solamente quiero pedir disculpas, sé que fue un momento de impulso y creo que de los errores uno aprende, nada, solamente decir eso y si me dejas, Penélope, quisiera ir a decirle algo también a ella antes de terminar la oración. Decímelo a mí también. Que si se besaría, no. No, quiero decirte que jamás fue por ti, que jamás te faltaría respeto, ni te dañaría y que realmente me has quitado todo ese blindaje del corazón y de verdad estoy aprendiendo mucho de ti, gracias. Y al amor. Bueno, muchachos, otra de las cosas que estuvieron sucediendo en la casa esta semana fue la, podríamos decir, ruptura o el término, separación, es que como ustedes luego no le quieren poner ningún nombre a sus relaciones, pero lo que sucedió, el final, el final de Fredito y Natalie, vamos a recordar primero qué fue lo que él dijo, por qué fue que terminaron y ahorita lo platicamos. Solamente anoche me mandó un mensaje diciéndome que estaba muy triste y yo le dije, amiga, me voy a tu cuarto, hablamos, lo que quieras y me dijo, no, deja, quiero estar sola, hablamos mañana. ¿Para qué? Si nos queda ya dos semanas, si puedo disfrutar, si tengo otra cosa que el amor como una pareja no me dio, sino como una amistad y créanme que he hecho grandes amigos y me va a doler la p*** reírme. Sí, obvio. Yo lo quiero y puedo decir que lo adoro, pero las cosas ya no se vienen, han pasado cosas que yo lo puedo entender y que no, y les pido que no juzguen nada, quiero que él siempre se vaya bien, que sea feliz y yo sí, me hice mierda, la verdad, me hice mierda, pero me hice mierda por minutos porque yo pasé la muerte de mi mamá y después de la muerte de mi mamá creo que no hay un dolor peor que eso. Predito, a ver, amor mío, cuéntame, ¿qué es exactamente lo que está pasando? porque cuando dices es que cuando yo ya le expliqué que tengo mi corazón en otro lado, ¿a qué te refieres? Mira, para empezar, no sé ni por qué me puse a hablar de ese tema con Car, simplemente Car me preguntó qué me pasaba y me cogió, creo que vulnerable en ese momento y simplemente me abrí y hablé con ella y yo le dije que a mí me hubiese gustado estar con Natalie porque la considero una persona súper especial, teníamos muchas cosas en común, la pasábamos súper bien pero mi corazón todavía seguía pensando en mi relación pasada. En tu relación pasada, ¿en dónde? ¿En Puerto Rico? ¿De cuántos años o de cuánto tiempo? De cinco años. De cinco años ¿y cuánto tenía que habían terminado? Los días antes de Johnny para acá. Antes de venir para acá. Y la parte que quiero preguntarte es en algún momento pensaste que si podías hacer algo con Natalie? Nunca, nunca lo pensó. Nunca lo pensó. Nunca lo pensó. No, nunca lo pensó. No, nunca lo pensó.